Aquí estamos con mi pana Juanito. Ponte acá en medio, Juanito. Aquí estamos con Juanito. ¿Qué fue Juanito? ¿Todo bien? Aquí todo bonito. Todo bonito, Juanito. Compañía de la familia y de un amigo que ha llegado de Puerto Viejo. El amigo que ha llegado de Puerto Viejo es este maño de aquí. Claro, pues. Dice Mario en su reo, en su canal. Un hombre hermoso, hecho a la imagen de Dios. Y en verdad todos somos hermosos. Claro, pues. Se ha copiado usted, ¿no? No se quiere comprar el control. Vamos a comprar el control porque Juanito Alimaña. Juanito Alimaña, con mucha maña, le regalas un... Está regalándole un televisor para la señora. No, que lo recibo es un pequeño regalo. Sí, pero igual... Y yo tenía esto pensado hace uno o dos meses. Y no sabía cómo contactarme con Mario. Y justamente mi hija ha tenido la gentileza de poderse comunicar y valga la oportunidad, pues. Está bueno, y Alimaña sí que habla, ¿no? Entonces tuve que hacer frente, pues lo que... O sea, cuando uno promete uno tiene que cumplir. Claro, Mario, sí. Uno tiene que ser el cumplidor. Y eso es que me gusta. Y de pronto, como le digo, deseándole muchos éxitos a Mario. Y continúe adelante porque en esta vida puede haber tropiezos, caídas, pero el hombre tiene que levantarse de las ruinas como el ave Félix, ¿no? Entonces, en este momento llegamos a un comisariato y un pariente. ¿A dónde el comisariato y su pariente? Aquí, aquí en la esquina. Dele, dele para la esquina allá para ver si está la señora Rosa María. ¿A dónde? Ya, ya, ya llegamos. ¿A dónde? ¿Cuál es? Ya, ya, ya vamos a la huerta. Ya vámonos allá para ver si está la señora Rosa María que vive allá. ¿Va por aquí? Si, allá nomás vive. Entonces estamos aquí, pero lo vas a comprar conmigo. Sí, lo vas a comprar conmigo, pues voy si está ahí. Ah, ya, entonces, ya. Lo vas a comprar conmigo, si está ahí, ahí. Y aquí le venimos auxiliados. Me gusta la manera de lo hable que hace Mario, pues, de estar en los momentos más críticos con las personas de escasos recursos. Ya, me da ahí desde el mapito de la que está aquí. Y esas ayudas. Está chévere, chévere. Pite, 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 pite. Oye, pero... Oiga, ey. Ey. Aquí está. ¿Qué fue el ñaño? Ahí está la señora Rosa María. Ahí está. Oiga, no le llamen, no le llamen. Ahí está ahí. Ahí está. Es que yo ya vengo, voy a comprar unos víveres. Ya, ya, ya. Ya, vamos. Ahí, bueno. Bueno, aquí mi pana Juanito le va a regalar un televisor a la señora, a la señora Rosa María, la señora que tiene 90 años, una veteranita que no tiene familia y tan salada que es que está, tiene un hijo y el hijo se le mata. El hijo se le mata y le deja a un nieto. Ese es el premio que le da. El premio que le da a este muchacho. Una persona que no puede y con el cuerpo de ella mismo, pero le da avanzada. Sí, el hombre se le entrega las herramientas y le deja un nietecito y le deja a la mamá. Le da a este viejo y caro por aquí. Qué ves, no, sí, la vida, la vida es, la vida no da sorpresa, sorpresa no a la vida. Bueno, ya trata el televisor que mi pana, Juanito, ¿cuáles qué? Juanito le preguntó. Juanito le preguntó, le va a regalar un televisor a la señora Rosa María Mora y vamos a llevarle unos víveres y darle un billete que le manda a nuestro pana, mi pana de la Johnny que le manda a la veterana y ya, pues vamos a quitar el supermercado, vamos a ir a comprarnos otro ahorita, vamos a comprarle unos pequeños víveres, bueno, pequeños no, pues son víveres, los víveres no son pequeños, pequeño soy yo.